¿Qué estás haciendo, patrón? ¿Eh? Lo vives de allá, me antojo. Te voy a preparar una aclamatada estilo marico de la antena. Ahora me. Marico de la antena. Donde dejaste los camellos. Ahí en el desierto. Cagando. ¿Y eso? ¿Eh? ¿Y eso que le estás haciendo a qué? ¿Lucas? ¿No te gusta Lucas? Sí, ah, pero como que está haciendo rayándolo. Descarchado. ¿No te gusta que vaya descarchado? Claro que yes. ¿Eh? Descarchadita. Pásame una cucharita, tía. ¿Qué está haciendo flaco Mike? Haciendo ceboll. ¿Esta cuál es, tía? ¿Quién sabe? Haciendo cebollón. ¿Qué es la cuchachita? Como que quiere agarrar el rollo. Como que quiere agarrar el rollo. ¿Se anda poniendo las pilas? Dice. ¿Dicen? ¿Quién dice? Ahí anda. Lijando. Venos más. Paso número uno. Córtale mi chavo. Ahí luego. Paso número dos. Hielito. Hielo abastecido, ¿no? Porque nosotros no vamos a acabar el litro de clamate. Pues claro, hay que, la merma puedes cuidarla. Sí, y cuidar la merma. En la compra está la ganancia. ¿Voyos? Córtale mi chavo. ¿Y ahora? Las. ¿Las pociones mágicas o qué? Las pociones mágicas. El mepurge. El petróleo. Ay, 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 ay. La sal. Toque de pimienta. Abastecido, ¿no? Abastecido. ¿Eh? Muy acidita. Diamond. La vitacristo, porfa. ¿Dónde está? Diamond. ¿Te la saco o qué? La vitacristo. Diamond, ¿cuál es esa? Un lach de lechona. Ah, listo. Tranqui, tranqui. ¿Qué te dicen? Con el water mains. El limón es muy importante aquí. Tiene que estar bien acidita. Es. Cheque, cheque. Cheque, cheque. Ay, papá. Ay, papá. Ay, papayón. ¿Está loco? ¿Qué trae esta? Qué guapo está. ¿Qué guapo está? ¿Miscere, misquere o qué? Mmm, papayón. El de las donas, que no falte nunca más. Ah, el de los tamales, el de las donas. Ven nomás. Cortale, mis chavos. Bien, ¿cómo se ven? ¿Cómo se mira la micheladita marico de la antena? Bien, pi. ¿Eh? Se ve so, tita. Barata, mi raza, barata. Anímense, ahorita con estos calorones. ¿Cuánto, cuánto? ¿Eh? No, no se dice. ¿Cuánto va a costar? Dice barata. ¿Qué tal la micheladita? No, está bien buena. Tengo que amarcito, tengo que amarcito. ¿Me la regala? Cálese por su michelada. ¿Me la regala? Bye. ¿Qué pasó? Bye. Mira, mira, yo. Mira, primo, mira nomás. Una chulada. Una chulada. Mira, maricos de la antena. Bajita las manos. ¿Qué está haciendo, patrón? Mira, barnizando la madera. Qué hermosa se ve. En su estado natural, pero... Protegida con el barniz. Esta no tiene y esta así. Sí, qué bonita. Mira, va. Sí. ¿Se alcanza a ver? Sí. Ya está medio, ya está medio. La luz no ayuda mucho, ¿no? Pero... Nada, aquí se ve bien chilo. Se ve bien chilo. Sí. Se nota la diferencia. Imagínate, ya que esté todo el cerco así, que bonito y que hermoso, va. Sí. Todos los palitos así le vamos a hacer este trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo está quedando? No, se ve bien chilo. ¿Eh? Me gusta. Está quedando muy bonita, ¿verdad? Así es. Poco a poquito, poco a poquito, se llega lejos. Así es. Nada es de la noche a la mañana. No hay que desesperarse. Así es. El que... El que persevera alcanza. El que persevera alcanza. ¿Tú qué opinas sobre la perseverancia? Está muy bien, está muy bien. Ahí va quedando. La perseverancia, la constancia. Ahí va quedando. Oh my God. Y todo esto tiene... Ah, apenas es tu primera de estas. ¿Eh? Así te lo va a llevar en todo. Sí, un poquito. Ve nomás. Está bien, lo bueno que me tiene a mí, ¿verdad? Dale, ¿cómo te ayudas? Encina es. ¿Te vas a ayudar? Ayudar, sí, te voy a ayudar a grabar, yo creo. ¿De perdida, pochita? Encina es. Ahí va, ahí va. Ay, el flaco maiga ahora no sé cómo dio. No, el flaco maiga. A ver si llevo allá en la baraja, ahí está. A ver, allá le gusta estar allá. Mientras yo lavo la... La hielerona. El flaco maiga ya está en el... En el... Allá, pues. Lavando trapos. Así no sé, güey. Mentira, un saludo para el flaco maig. El morro... Sí trabaja, sí trabaja. Es buen perro, como dicen por ahí. Mea las llantas. Mea las llantas, pero... ¿Cómo es? ¿Cómo dice el nicho, precioso? No sé, no me lo había sabido. Es buen perro, pero mea las llantas. Algo así es. Ok, ese es donde la... La rega. Un saludo para el potreo de los Medina. Para toda esa gente que nos ha comentado ahí en Facebook, en YouTube, saludos. Saludazos con la señora Xochitl, mi compa Sergio Lenes, que siempre están ahí al pendiente. Un saludo para mi carnal J.M. En el próximo momento lo van a ver por aquí. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. ¿Pero por qué hiciste esa cara? ¿Qué cara? Una cara así como de qué. ¿Y J.M.? No, todavía. ¿Es nuestro amigo? Sí, mi compadre. ¿Primo, no? Primo de hermanos. Casi nada. Casi nada. Hay parientes lejanos. ¿Qué, chacha? ¿Y es tu hermano, no? Oye. ¿Qué somos nosotros entonces también, primo hermano? Mucha gente dice que somos novios. ¿Cuál es? ¿Cómo la ves? Yo no tenía novias tan feas. Ay, ya quisieras. Ah, sí. No soy la más bonita, pero tampoco me considero la más fea. No, pero sí. Oye, chacha. Eo. ¿Y con qué canción vas a deleitar el oído de miles de personas hoy? Canción. Ay, me pones en mano. A mí me gustaría que te levantaras un corrido, fíjate. ¿Corrido? ¿Andas délico o qué? Un corrido, qué chido. Un corrido así que es de moda. ¿Qué te parece? ¿Taría bien? ¿Taría bien? ¿Sí tenemos o no? Sí. ¿Cuál te gusta? Todos los corridos. ¿Ah, sí? ¿Sí te gusta? ¿Sabes que no me gustan los corridos? ¿Ya no te pusiste de novio y te gustaron? No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué te gustan? En los indicios aquí de Mariscos de la Antena, puro corrido ponían. Neta, gente que no me deja. Ay, ¿aquí en Sinaloa es puro corrido, no? Sí, pero yo no escuchaba eso hasta que entré aquí, pues. ¿Tú era pura música en inglés, va? Sí, yo que quería poner música en inglés y. ¿Cómo te robas, morra? Sí, los plebes me decían. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo te robas, te hacían? Y ya, ponían puro corrido y ya desde ahí me empezaron a gustar. ¿Ya dijiste? ¿Eh, tranquilos? Sí, pues, lo que escuchaba todo el día, todos los días. O sea que fue a huevo, pues. Sí, fue un amor a huevo, pues. Bueno, pues. Entonces, ¿con qué corrido no vas a deleitar? ¿Quién sabe? Ahí, déjeme empezar. ¿Eh? Déjeme pensar un ratillo. ¿Te vas a aventar un corrido al estilo de la... ¿A capela? ¿De la escuela o al estilo corridos tumbados? ¿Quién sabe? A ver, a ver con cuál me seré mejor porque. ¿Eh? Mi voz no es para corridos, pues. Ay, ya, cálmate, mañosa. Voy a decir que la ópera, no, tampoco. ¿Eh? ¿Sí te gustan los corridos tumbados? Sí. ¿Eso qué andan de moda? Así no es. La verdad, sí me gustan, sí me gustan. ¿Cuál te vas a aventar? A ver, ¿cuál pensamos? Eh. Pero si no vas a, así te va, así, si no vas a... Pero si vas a complacer a toda tu fanaticada. ¿Dice? Ey. Eh. Quiero que me comenten ahí la rosita. ¿Cómo la ven con esa aclamatada que nos estamos a aventar? Está... ¿Cómo está, Pechucha? No, no, la neta, gente, que es... Mi reacción no fue de que, ay, no vas porque te pagan. Hace que está muy... No, la neta, estuvo otro rollo, eh. ¿Sí te gustó? Sí, está bien rica. Barata, Pechucha, porque se anima. No, y la neta, hasta llenó, pues, ¿sí me entiendes? Ya que también estás masticando y estás tomada, bebiendo, sí, la neta, que... Sí te quedó bien la combinación. Los camaroncitos, pues. ¿Qué? ¿Cómo va quedando la obra? No, pues, está, ahí está el resultado, vean, la diferencia, creo que sí se alcanza a notar. Aunque sea, aunque ya está oscurito, pero sí, sí se ve la diferencia. Sí, cómo no. ¿Es una obra de arte, verdad? Eres todo un artista. A mí me encanta toda esta cosa rústica. Yo sé que sí. A mí me encanta todo esto. Sí se alcanza a preciar. Aparte que es algo que me gusta mucho. Es algo que le da más bonita presentación a Maricos de la Antena, a que la clientela viene y se siente más a gusto todo de arma. Claro, y al aire libre, o sea, al aire. Imagínate. Quiero mandarle un saludo muy especial a la fan número uno, a la abuela Carmelita. Te mando un fuerte abrazo y un besote. Dice la pechocha que le va a dedicar una canción a Marcos de la Antena, Carmelita. Ay, pero no le voy a dedicar un corrido, ¿cómo crees? A que tiene, pero en honor. ¿Cómo crees que un corrido tumbado a la abuela? ¿Un corrido tumbado? En el mundo, ni teniendo un corazón. ¿Y qué más digas? No, no sé. Algo así, a ella le gusta, no sé por qué dice. ¿Esta canción? Está muy triste, va. A mí me hace triste, pero a ella le gusta. ¿A ti se te hace muy triste? A mí sí. ¿Cuál te vas a aventar? Quién sabe, quién sabe, déjame empezar. ¿Con cuál no vas a deleitar siempre? La mamá Carmelita le gusta que cante la pechocha. ¿De veras? Sí. ¿Vas a mandar un saludo? Saludo a mi abuela hermosa, que ella está más mejor. No, pues, ¿qué va a ocupar? Que le mande solas y yo voy y la abrazo y la beso todos los días casi. ¿Qué pasó? Yo sigo en lo mío. Ah, sí. Yo sigo trabajando. Él sigue trabajando, o sea, él no lo detiene de nada. Pues, está bien, está bien. Pero es que quiere que les deleite, la verdad. A mí me gusta, no sé, yo creo que casi a todos les gusta Alfredito Olivas. Ay, tururú. Tururú. Hay una... ¿Cuál te va a aventar, pues? Hay una canción bien chila, que me gusta. ¿Cómo se llama? Bueno, creo que es la única que me gusta más de él. No, que tiene un chingo muy bonitas. O sea, tiene muchas muy bonitas. ¿Y esa cómo se llama? Antecedentes de Culpa. Uy, a ver. Antecedentes de Culpa. ¿Qué dice? Y al día siguiente la cruda, me despertó con unas cuantas verdades. Con un par de antecedentes de culpa. Y una probada de mi propio chocolate. ¿Qué dice? Borracho, le dije, vete. Hoy, bueno y sano, como diablos la regreso. Le extraño tanto y no creí que iba a decirlo. Pero me muero porque me regalé un beso. Estoy más solo que el mismo sol. Y tengo deudas, debo un perdón. Ahí, ¿y el sonidito? Pero, ¿ya fue todo? Ya, es la única que me gusta y que me... Hola, vengo a Carmelita con la pechocha. Qué fachada. Yo siempre que llego a la casa, se le enseño los videos. Ella me debe de entender. Siempre se la enseño. Le voy a decir, vengo a Carmelita, ¿cómo la ve con la pechocha? Media canción, nomás se inventó. Pero es la que más me sé, imagínate la que más me sé. Y las demás me sé que el puro coro de que... Vete si te vas, vete sin hacer preguntas, vete en paz. ¿O cómo? Creo que las indirectas. Y no sé qué más sigue, pero o sea... Para recuperar. ¿Qué es lo que pasa? Lo están apurando, ya nos tenemos que ir, gente. Ya se rejuntó un marisco hacia la antena. Fuga, fuga, abro. Fuga, fuga. Doña Mari, ¿no se ruelgas ahora? No, saludos. Linda, mándale saludos a tu almirante. Al Potrero Medina. La señora Linda no dice otra cosa más que saludos a Potrero Medina. Ay, ponle y le damos los saludos. Ay, ay, ay. Saludos a California. Saludos a California. A Huntington Beach, Huntington Beach. ¿A quién? A Huntington Beach, California. A Huntington Beach, California. Huntington. Huntington Beach, California. Beach, California. Saludos a Fresno. A Fresno. A Santa Ana, California. Siempre pone que le mandamos saludos a Fresno. A Anaheim, California. ¿Ese Anaheim no es un chile también? Y Buenapark, California. Buenapark. 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 Buenapark, California. ¿Qué parque? Acá está todo el team de la antena. Todo el team viendo cómo trabaja el patrón y nosotros. Ya nos vamos, chicos. Saludos a Veracruz. Saludos a Veracruz. Ah, saludos a Veracruz. A la señora Margarita. A Margarita Díaz. ¿A quién? Margarita Díaz. ¿A quién? Margarita Díaz. No, no. George se estresa conmigo. De veras, yo estoy sorda. Y a veces me hago. ¿Y Silvia a quién? A Margarita Díaz. Saludos a Margarita Díaz, ¿sí? Silvia a quién. ¿Y Silvia a quién? ¿Quién es Silvia a quién, George? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es son, George? Sin palabras, sin palabras. Sin palabras, sin palabras. ¿Y tú? Ahí va la obra, ahí va la obra. ¿Sigues en lo tuyo? ¿Quiere que él? ¿Quiere salir? ¿Quiere salir? ¿Vente para acá? ¿Quiere vivir? ¿Quiere que le ayuden? ¿Quiere que le ayuden? Pero no ocupa a nadie, ¿no eres fuerte? Él dice que es bien fuerte, que no ocupa a nadie. Así es. Bueno, bye mi gente, bye. Saludos para todos. ¿Cómo la había hecho yo con el George? ¿Se quiere ir? ¿Qué nomás van a faltar las vacas, dice? Ah, que cree que se le figura como... Es que él es de Veracruz, fue otro rollo. Es nomás. Qué cosa tan hermosa. Él no sabe, tía. Él trae otro rollo, es costeño. En Veracruz, en Pelícano. En Pelícano. Ay, cara de guapo, güey. Cara de guapo. No te pasa. Jajajaja. 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 Jajajaja.